Ya que son robots diferentes con distinta tecnología, si os apetece ver la competición de robots del cubo de Rubik entre marcas además dos grandes, Moju y Gan, ahora mismo tenéis que dejar vuestro like y si veo que este vídeo tiene muchos likes, este mismo mes traigo la competición. Tenemos nuevo unboxing y hoy ya os digo que voy a utilizar bastante una frase, a ver si sabéis cuál es. ¿Qué pone aquí? Bueno, no se ve muy bien, pero Cube Robot Moju. Tengo que admitir que hoy estoy bastante emocionado por probar esta cosa que me acaba de llegar por una sencilla razón, no es que acabe de salir al mercado, pero yo estaba confundido, pensaba que era lo mismo que el robot de Gan que probé hace algunos años y como lo daba por hecho pues simplemente pasé un poco de él, pero, vamos a ver, tremendo maletín. ¿Pero qué es esto? ¿Un robot o los diamantes? A ver, o no es un maletín, no sé qué es, eh. Voy a sacarlo. Necesito ayuda. Ahí está. Para empezar, el empaquetado me está pareciendo increíble. Os he dicho que era un maletín porque fijaos que aquí trae asa, o sea que literalmente es un maletín, una caja maletín, yo que sé. Ah, fíjate, y por este lado ya lo vemos que viene con un cubo. Primera noticia, yo no lo sabía, de hecho lo que viene aquí es un cubo que yo pensaba que necesitaba, pero es que hay que decir que cuando lo compré tampoco sabía exactamente cómo funcionaba y qué necesitaba. Y mientras venía de camino, investigando un poco, he descubierto que utilizo una tecnología que yo no había visto nunca. A ver, tranquilidad porque de verdad que hoy estoy muy desordenado. Os he empezado a contar por qué no lo compraba. ¡Uh, qué bonito todo! Y otra vez me corto. Es que, claro, voy abriendo para no tardar. Básicamente, para resumirlo, pensaba que era igual que el de Gan y no tiene nada que ver porque funciona con otra tecnología que vamos a descubrir hoy. Parece ser que funciona con más cubos, que no hace falta que sea un cubo inteligente, sino que el propio robot es el inteligente. He visto que tiene como una especie de sensores, no lo sé, vamos a descubrirlo hoy porque tampoco me he querido hacer mucho spoiler. Y lo mejor de todo, yo no sabía que venía un cubo. Vale, creo que ya lo estoy viendo. Si no veo mal, por aquí tiene como sensores, ¿verdad? Vale, nos pone cómo hay que orientar el cubo. O sea, nosotros lo único que tenemos que hacer es colocar los centros, que como ya sabéis, los centros nunca se mueven de su sitio. Hay que colocarlos en el punto que nos dice el robot. El robot nos dice, ponme aquí el rojo, ¿no? De hecho, bueno, no se puede ver porque está aquí en la oscuridad, pero pone ahí red. Vale, entiendo que debe tener batería. Qué bonito. Un botón para resolver el cubo, un botón para mezclar el cubo, un botón para activar el looping. O sea, como un bucle infinito de que no deja de moverse, no lo sé. En vista de que viene un cubo, no sé muy bien qué hacer con esto. Yo creo que lo voy a abrir porque, obviamente, quiero enseñarlo. Lo bueno de este cubo que viene aquí es que es muy barato. Vale, ahí lo tenéis. También me llamó la atención la cajita, ¿vale? Esto es como una caja para guardar el cubo con forma de robot. Pues dije, ¿por qué no? Vamos a verlo. Y más viendo eso, que eran unos 7 o 10 dólares, según si pillas ofertas o no. Me gustaría primero ver qué hay aquí. Después lo sacaremos, pero en principio... Ah, estos son los botones. Tiene sentido. Vale, por aquí tenemos cable tipo C más destornillador. ¿Qué estoy viendo? A ver, a ver, a ver, a ver. No lo entiendo. Me gusta, por algún motivo. No sé, muchos colores. Parecen los centros, ¿verdad? ¿Puede ser como centros para distintos...? Sí, son diferentes. ¿O no? Sí, me da la sensación. Un momento, ¿me estás diciendo que han tenido el detalle de hacer un centro para los... Igual los cubos más famosos o los distintos tipos de centros, para que puedas poner esto a cualquier cubo? Si esto es así, yo me quito el sombrero antemoyo, porque esto es increíble. Bueno, sí es tal cual lo que pienso, porque igual me estoy equivocando. ¿Aquí qué nos pone? Vale, por aquí nos venía el manual. Yo creo que en principio voy a pasar del manual, voy a la aventura. Y si ya veo que no funciona, me pongo a leerlo. Porque, bueno, viene todo en chino. Ah, que viene en chino. No, perdón, aquí está en inglés. Pero esto, ¿cómo funciona? ¿Tiene batería? Parece que no, hay que mantener. Vale, tranquilidad, paren la emoción, por favor. Por lo que estoy leyendo aquí, que tiene bastante más sentido... Claro, es que me había venido bastante arriba. Los centros son para sus cubos. Quiero decir, para todos los otros modelos de mollo. Pero no me vais a negar que el sueño de que esto fuera para los cubos así más famosos de otras marcas, sería impresionante. Vale, de nuevo, no sé por qué he dado por hecho que tenía batería, pero no tiene mucho sentido, ¿no? A no ser que estuviera aquí dentro, que me extraña. Para usarlo hay que enchufarlo, si no recuerdo mal, igual que el de Gan. Y ahora sí que mantenemos. No sé si se puede ver, pero se enciende la luz roja. Ya está listo. Es verdad que no sé muy bien cómo se hace para... ¿Esto qué es? Voy a tener que mirar las instrucciones porque... Ah, es un bloqueador. Es súper mecánico porque realmente le pones algo ahí debajo y ya no puedes hacer este movimiento para sacarlo. Entonces bloqueas y ya está. Pero si quiero sacar el cubo, quito el bloqueador y ya tengo la libertad de sacar el cubo. No tengo ni idea de qué cubo es este, la verdad, porque simplemente en las instrucciones pone que incluye un cubo dedicado. Ya está. Así que el modelo, pues, a saber. No sé si es capaz de que sea el mismo que he comprado, no lo sé. Vale, ahora que he quitado el cubo ya veo más cosas. Aquí estáis viendo los sensores. De hecho, yo creo que aquí tiene una luz que lo debo utilizar para iluminar y ver bien el color. Aparte de ponernos el nombre aquí del color, lo pone literalmente, ¿vale? Está aquí los colores. Así que bueno, en cuanto a colores no nos podemos equivocar. Por cierto, importante. Después de leer esto, aquí tenemos la letra pequeña. Los productos que no son de Moyo no pueden ser usados. El robot se dañará si usas productos que no sean de la compañía. ¿Vale? O sea que recogemos cable totalmente de lo que había dicho al principio. Todos estos centros son para los distintos cubos de Moyo y nos lo pone aquí, ¿vale? Si le hubiera dado la vuelta, pues, nos hubiéramos evitado toda la tontería que he dicho. RS3M 2020, WRM, YS... Vale, nos ponen aquí los modelos exactamente. Esto no deja de ser increíble, ¿vale? Que por eso os digo que hoy estoy tan ilusionado. Porque vamos a probar un robot en el que ya no necesitas un cubo inteligente. Lo puedes hacer en tu antiguo Moyo que tengas de hace dos años. Se lo deshago yo primero y después ya probamos el resto a ver qué hace. Lo movemos un poco, o como diría el típico amigo que no sabe del cubo de Rubik, déjamelo a mí que yo lo mezclo bien, porque tú seguro que haces trampa. Y se pasa cinco minutos moviéndolo, incluso con giros de 360 grados. Ojito, movimiento maestro. Por favor, confirmadme en los comentarios si todos hemos vivido algo así, porque es que yo lo recuerdo perfectamente. Vale, lo tenemos listo. Simplemente vamos a abrir. Colocamos los colores como nos dice. Rojo allí, azul a la izquierda. Así que el resto ya está bien. Lo clavamos bien para que tenga buen agarre. Esto hay que pensar que son las manos del robot. Está perfectamente agarrado, así que le ponemos los seguros aquí atrás. Y, vale, está encendido. La pregunta es, creo que este es el de resolver, ¿qué pasa ahora mismo si yo le doy a este botón? Vamos a comprobarlo. Ojo. Aparecen comprobaciones. Se ven luces. Espero que no pase nada por mover esto. Igual ahora explota. Pero todo sea por mostrar. A ver. Fíjate cómo va dando ahí con la luz. Y eso ayuda al sensor a ver el color. Vale, hace como una pequeña pausa cuando termina de escanear. Y luego ya se pone, ¿vale? Ahora yo creo que está resolviendo el cubo porque no se ve ninguna luz. Simplemente. Ahí está. Ojo, ya le queda poco, ¿eh? Lo tiene. Lo tiene. No sé cuánto ha tardado. Estaría bien cronometrarlo. Incluso estaría bien compararlo con el robot de GAN. A ver quién es más veloz. A hacer una competición del futuro. Robot contra robot. Así que es vuestro momento. Simplemente dándole al botón de like. Y si lo veo en los comentarios, entonces lo traeré antes. Vale, lo acaba de resolver. Vamos a ver ahora cómo lo mezcla. También lo examina. Claro. Tiene sentido. Necesita examinar cómo está el cubo. Para saber exactamente cómo va a quedar cuando haga los giros. Que eso ya lo calcula internamente. Cuidado, lo tendríamos deshecho. Pero si yo ahora le doy a resolver, ¿va a volver a escanearlo? ¿O va a saber que no lo he tocado y que por lo tanto no hace falta y se puede ahorrar ese trabajo? No lo sé. Yo diría que lo va a escanear otra vez, pero me puede sorprender. Vamos a ver. Vale, esto es una comprobación de que está todo bien enganchado. Pero vamos a ver si escanea. Sí. Está escaneando porque va encendiendo las luces. O sea, simplemente con unos cuantos giros sabe escanear el cubo y cómo está exactamente colocado. A mí me parece de locos. Vale, pues ahí lo tendríamos resuelto y nos quedaría la última función que es esta de bucle. Que no sé exactamente qué es. En las instrucciones pone como que lo deshace y lo resuelve. Entonces, a mí me suena más a un modo tienda, ¿vale? Para tenerlo expuesto en una tienda. Y simplemente ver cómo va funcionando en bucle. Ahí está. Está escaneando. Vale, vale, vale. O sea, lo mezcla, lo escanea y lo resuelve. Porque ahora mismo lo está escaneando. Creo. Sí. Y sin tocar nada, vuelve otra vez a deshacerlo. Yo diría, yo esto le llamaría modo tienda, literalmente. Así que nada, podemos apagarlo. Y en principio hemos visto todas las funciones. No tiene más, obviamente. Es un robot. Lo que siempre decimos, esto sí es el futuro. Es muy bonito. Es espectacular. Pero en cuanto a función, ¿para qué nos sirve? Lo único que es, es impresionante para enseñar, pues para que venga un amigo tuyo a casa y digas, mira. Y una vez que acabe, pues os quedáis los dos así en silencio porque no hay nada más que hacer. Así que ya os digo, a mí, con el tema este de los robots, pues siempre pasa eso. Que en cuanto a funcionalidad, pues no tiene ninguna. Es algo, podríamos decir, puramente de coleccionista. Y porque no deja de impresionar que un robot esté resolviendo un cubo de Rubik en tu cara. No solo eso, sino que ahora mismo se esté haciendo en masa y ya puedes tenerlo en tu casa. Porque robots que resuelven cubos de Rubik, yo creo que hace bastantes años que ya hay, pero no podías comprarlo. Pues fijaos, este cubo exactamente, lo recuerdo porque no lo veo en ningún sitio, es el Mei... Ah, sí, lo pone aquí. Mei Long 3M, Magnetic Version. Este cubo es muy barato y a mí me ha sorprendido. Porque claro, encima vi que era compatible con el robot y digo, no lo entiendo. Es inteligente, está ya adaptado, pues ahora todo tiene sentido. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué tenemos? Pues una cajita con forma de robot que mueve los brazos. Esto no tiene nada más, es un expositor. Lo puedes poner sentado o de pie. Ahí está. Y tienes tu cubo aquí dentro. Lo sacas y listo. De hecho, le noto como muy buena calidad para darle lo que vale. Cuidadito que estamos aquí ante un cubo top solo por la relación calidad-precio. Vale, me acabo de asustar porque veo que este no es igual que ninguno. Puede ser que efectivamente sí que sea este cubo. Espérate, espérate. Ah, vale. Este no es magnético. Ya decía yo, es que notaba una diferencia en algo. Y es que sinceramente ya ni pienso cuando un cubo es magnético, pero es que este es magnético. Se nota, vale. Tiene mucha más consistencia. Así que bueno, ya lo último que voy a hacer, porque hemos visto que esto encaja, voy a poner todos los centros y voy a poner este cubo aquí. A ver con imanes qué tal reacciona. Ponemos los colores como toca. Según lo que nos pone, es un modelo compatible, por lo tanto el tema de imanes no debería interferir ni que le cueste más al robot. Vamos a ver. Primero vamos a mezclarlo. Hacéis las pruebas. Vale, yo creo que no veo mayor esfuerzo. Ni nada raro. Y ahí veis cómo lo resuelve. Facilito. Así que nada, robot de Moju visto y probado. Nueva tecnología. Me gusta más, la verdad, tengo que decirlo, que el de GAN. Simplemente por el hecho de que esto está escaneando los colores. O sea, es un robot al que le das un cubo de Rubik, te lo revisa y lo resuelve. Ya está. De todas formas, ya os digo, aunque sean conceptos diferentes, los dos funcionan de manera similar. Así que si os apetece, hacemos campeonato épico del futuro. Está en vuestras manos. Simplemente dejad un like y por supuesto, todo el mundo suscrito. Os dejo el enlace de compra por si alguien le apetece, junto al Mailong M3. Ya sabéis, la versión magnética, junto a la cajita del robot que sirve para tenerlo de exposición. Y estoy viendo que si tienes varios, ves, puedes encajarlo uno encima de otro. Eso está muy bien. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis. Solo me queda decir que el futuro es hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.